Vamos a ir a ver a Blackpink Yo voy a estar guasheando, rico y delicioso Fans de las Blackpink son fieles Saben las coreografías, la letra Listas para el K-Pop, para todo lo que da Literal estoy hasta la ultima Ya va a empezar ¡Ahí está! A very best time, Mexico I will see you, cuñada ¡Vamos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ir a ver a Blackpink Pues la verdad es que me emociona mucho ver a las Blackpink Desde que supe de su existencia Una amiga que ya era súper fan, le dije ¡Ay! Si vienen a México tenemos que ir Estábamos por hecho que jamás en la vida iban a venir y que será la avenida de las Blackpink Ella no nos queda mal como Jesucristo La verdad es que estoy muy emocionado No estoy bien lo suficiente Coreano Aparte voy a estar guachaguacheando rico y delicioso X, quiero ser parte de ese Magnoevento Voy a estar yo solo Voy a ver a unas amigas Ellas compraron en pista porque son muy adineradas y uno como no es adinerado compro en grada pero nos quedamos de ver afuera aunque sea para tomarnos que la foto el jijiji jajaja antes de entrar ¿no? Quiero que vean el outfit ¡Vamos! ¡Vamos! Que tus chokers, que tu chokers que tu canturera la bota que no puede faltar a ver a las Blackpink en tu arte Me tocó el camino super lleno Se tardó muchísimo en llegar Yo creo que ya no voy a ver a mis amigas porque ya debe llegar desde hace un buen Las Blackpink traen a muchísima gente o sea, como que siento que los fans de las Blackpink son como muy intensos como que siempre defienden al artista así muy cabrón y lo acompañan muy cabrón son muy fieles y es la primera vez que vienen a México en redes sociales estaban de chicos hay que dar una buena imagen hay que cuidar a nuestro artista y que se lleven un buen sabor de boca No manches, tengo que bajar y de ahí subir a ese otro puente y ya ir para allá ¡Estamos cerca! Algo que me da risa de venir solo es que cero me sé las coreografías y voy a estar rodeado seguramente de un chingo de gente que se van a ver las coreografías porque los fans de Blackpink son muy comprometidos ¿saben las coreografías, la letra? Todo No sé por qué pero ya sentimos como que se siente el harto gente se siente el harto negro rosa ¿no? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias ¡Woo! ¡Ay! Ya estamos adentro Bueno, no, todavía no pero ya pasé el filtro ya es cambiado mi boleto no es clonado ni nada ¡Padrísimo! ¡Qué emoción! listos para echar el Kpop listos para echar el Kpop a todo lo que da ya voy a mi acceso exceso C mi boleto costó mil pesos ya con cargos de servicio por boleto de Ticketmaster y yo voy arriba gradas ¡Ah! aquí está ya en el escenario se ve increíble se ve súper bien amo amo demasiado ella está dando algo no sé para qué es que el fan project ¡Ah! es que en internet publicaron que iban a hacer justo una dinámica de fans toda la grava y esta chica está entregando como no solo fans pues es como para darle el color a tu lámpara del teléfono ¿cómo va a ser? el azul es para ti ¡Ah! ok el blanco para el de rosé y el amarillo para el de guiso ¡Ah! ok 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 ¿Cuánto personas? yo solito ¿los puedes pasar por? sí todo es para que la sección destaque porque podremos estar hasta atrás pero nunca quedarnos atrás exacto aquí ya me dieron el amarillo ¿ya? luego sigue otro ¿verdad? sí ajá sí les dije los fans de Blackpain son muy organizados y saben armar dinámicas en tumulto ¿tienes acá? amigos literal estoy hasta la última fila la última última fila ahí están todas las personas que fueron de 35 mil pesos que locura los chupotes chillón esos chupotes chillones esos martillitos en el mundo del K-Pop se llaman Playsticks los usan para animar a sus bandas a sus K-Pop bands algo que ya me dio cosa es que ya están como reproduciendo unos videos y no se escucha muy bien el audio hasta acá como que no se alcanza a escuchar pero no sé si sea en lo que empieza ya me dijeron ya me dijeron mis amigos que están allá abajo que se escucha bajito también las cocinas que están en el centro todavía no las prenden entonces sí es eso y aquí todavía se salen las letras yo creo que ya estaba como la de la 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 de la 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 de la 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 siento que ya pues porque ya pusieron publicidad ya se acabaron los videos de Blackface y siento que ya en cualquier momento todo se va a apagar Ya están llenando de humo el escenario, eso quiere decir que ya va a empezar Las vi en el Cochela, o sea, en YouTube Y la neta es que su show estaba muy cabrón Pero dicen que aquí traen otra producción distinta, más perrona Entonces no sé, pero bueno, lo que sí puedo decir es que las pantallas de Cochela serán más grandes No mames, ya va a empezar Bueno, digamos que solo apagaron las luces y todos nos emocionamos Pero creo que todavía no, ahí viene la ola Y volvemos Ahora sí ya les pidieron reacio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames, pinches huecos ricos! ¡Pinches coreanos deliciosos! Ahorita, ya venga el performance de cada una Las balas están listas y aquí es usar el color rojo, así que voy a sacar mi celopan rojo Vamos con Jenny, color azul amigas Y es justo yo y a mí, hoy highest Vamos a ver ¡Vamos con otros! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Estoy cagada! ¡Las amo! ¡Las amo! Y aunque fui muy feliz en este concierto y a ellas las vi como que estaban disfrutando de su concierto, hay que decirlo, detrás de la industria del K-Pop hay un mundo muy oscuro de abusos, de explotación, contratos infinitos, deudas impagables y de depresión. Pues así se acaba este concierto de las Black Teens, la neta las amé demasiado, o sea, estuvieron increíbles, son maravillosas, son muy cagadas, ¡ay no! Las amé mucho, fui la tija locochona de este lugar porque hay muchos niños, o sea, hay muchos adolescentes, niños, vienen los papás acompañando a sus hijos, No mames, a la vez se sentí como muy cagado eso porque allí viendo a las Black Teens, entre tanta chaviza. Suscríbanse a mi canal, amen a Black Teens y compartid este video. ¡Dios! 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 ¡Dios!